Todo súper sencillo Y creo que no hay mucho más Así como para arrancar Para que le vayas agarrando Dale, sí, sí Para agarrarle la mano Dale, perfecto Dale, mandémosle Vamos Me gusta tu actitud ¿Lo mando? Ah, eso, Vista Tenés que mutearte el mic Cuando estamos jugando Y lo desmuteás Cuando nos acabamos trompadas Sí, ya le dije Dale Ah, voy a salir Bueno, mando Igual Vista no va a hablar solo En el cuarto Porque no está streameando ¡Gracias, macho! ¡Gracias, macho! Creo que alguien no está muteado Por las dudas, Aiso ¡Gracias, macho! ¡Gracias, macho! ¡Gracias, macho! Solo, nada, auto, 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 auto Buenas noches, querida tripulación ¿Cómo andan? Buenas noches, ¿está bien? Por esta noticia, un poco preocupado ¿Qué noticia, Papo? Perdón Y la que estoy viendo en este momento con mis ojos Que falleció el señor a mi cara y con tartín Ah, pensé que habías visto un cuerpo por ahí Porque yo vi uno y falta el otro, perdón Sí, estaba yendo a hacer una tarea en una pantalla No sé cuál es la tarea porque No me acuerdo, pero está en el medio del mapa Viste, apenas bajaste Hay como un cuartito con una pantalla al fondo Comunicaciones No sé cuál es No sé cuál es la tarea Porque no llegué a tocar la tarea Tenía algo muy seguro que decir Porque yo tengo algo muy seguro que decir Ok, estaba entrando al almacén y vi cómo salía Delantero de un pozo Confirmo eso porque entré al laboratorio Fui hasta descontaminación arriba Delantero agarró para la izquierda Donde hay unos cables en unos baños Tipo unas duchas Y ahí hay un pozo Y cuando fui a chequear si estaba haciendo los cables Delantero no estaba Fuertes declaraciones Delantero, ¿qué tiene para decir? Mira, la verdad es que A veces uno tiene A veces uno tiene buenas partidas Y a veces A veces te pillan al tiro Ahora Ahora Se me había olvidado De que al lado de ese pozo Había la zona de desinfectación Y literalmente no podías saber una sin la otra Se me olvidó Para que me entiendas Ok Apreciamos tu sinceridad Estuvo bien mientras duró Ahora Sería posible que esquipearan Por mi locidad Sería posible que se esquipearan Para mí es que escuchar más la historia Yo no sé si es culpable Era el otro asesino Me falta info Me falta info Yo voy a esquipear por las dudas ¿Hay más confirmada esto? ¿Esta información? ¿No te partiste la data del otro amigo tuyo? ¿Qué? ¿Qué? Yo como si me lo esprime Así tipo entre amigos Un poquito de onda No ¡Oh! ¡Cochete, hombre! ¡Me fui cagando! Yo esquipí Eso que yo lo vi salir ¿Qué? Cuidado con mis arrap Cuidado Che, yo no voy a mutear Porque no sé ni cómo mutear el micrófono Pero no voy a hablar tampoco Dale, tranga, tranga No te preocupes de hablar Dale No te preocupes de hablar Chupa pija Bueno amigos Buenas noches Buenas noches Tengo una información bastante interesante Me encontré con el cuerpo del demente Cercenado Bueno, como siempre Violado Ya saben Hasta incluso afeitado Impresionante Y... El tema es así Yo estaba en las cámaras Subí ¿Me viste pasar, no Beto? ¿Hola? Beto, tenés el barbijo Hola, hola Estaba comiendo una porción de pizza Escuchá Te vi Sí ¿Me viste pasar, no? De las criollitas como Finlandia A la porción de pizza Ahí hubo pan con manteca Estoy como el loco Estoy como el loco Estoy como el loco Y bueno Seguí en un alfacor Después Fíjate las cámaras Fíjate las cámaras y te filetearlo Me parece una banda eso No sé dónde están las cámaras Pero yo te vi pasar para arriba Y yo venía de electricidad Claro Quiero confirmar Lo que hice ¿Dónde? ¿Cómo pasó? ¿Qué confirmás? Yo también estaba viendo las cámaras Y te vi subir de esa zona Justo donde estaba el cuerpo muerto De hecho Iba a preguntar quién más estaba Porque yo entré desde eléctrico Yo te cuento mi recorrido De ahí saquen las conclusiones Que les gusta O sea Hay una gran diferencia Entre verme matar a alguien En unas cámaras A verme en unas cámaras Yo fui a alegrar la luz Fui el primero en llegar La arreglé De ahí bajé A oxígeno Al arbolito Para hacer la misión De los ruiditos graciosos Y de ahí me fui Me fui para el lado De la oficina Y dejaste un medio kilo De medio kilo De japonés Ahí en el No sé Yo no El feambre A los que vi por ahí Era a Duende y a Spring Pero bueno Si No pasa si Claro Si O sea si Estábamos en las cámaras Digamos Claro No sé dónde están las cámaras No viste nadie más Digamos vos Para tener un par de mal De caca De última No pero Igual no estoy echando la culpa Ustedes Yo estoy diciendo que capaz No sé Es que ni nos viste Tipo eso Que nos viste Es mentira también Porque estábamos en la cámara A mí me vio 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 Estoy medio en una Pero Duende ¿Vos reportaste un cuerpo ¿Vos reportaste un cuerpo O citaste a Yo lo vi por las cámaras Y después fue a buscar el cuerpo Para llamar Digamos Ah ok Perfecto Y bueno Qué sé yo Es una más Yo te veo complicado Beto Y no le estás tirando No no Es que No viste entrar a nadie No Yo te diría A vos y a sprint Pero no te estoy echando la culpa Ni a vos ni a sprint Pero el tema es que Bueno O sea Yo estaba por la zona Sí Pero de ahí a que Vaya matado a alguien Me parece una banda Y No hay problema Beto Lo siento No no Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Arruiné la partida A mí A mí te lo puedo utilizar A mí te lo puedo utilizar Está difícil Está difícil Los timings no dan Los timings no dan Como para que haya sido otra persona No Imposible No No A mí me encanta La tenía jodido La tenía muy jodida Lo siento Muy temprano Y además Los dos íbamos con esta máscara Sí, sí, sí No, ya no Fue obvio Vamos O sea ¿Está dieron la voz Comunicaciones? Bueno Pará 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 Preguntas Ah Avisa No, perfecto Espectacular Perfecto Listo Genial Listo Que no hay gran puerta Que marijas sobra ¿Qué hay que hacer acá? 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 ¿Hola? Hola Qué lástima Lo primero que tengo que decir Qué lástima que no había luz Estábamos yendo desde Digamos Laboratorio Y había una banda Y había una banda de gente En laboratorio Y lamentablemente un fiambre Digamos Bueno Estaba yendo hacia arreglar La electricidad Pero estábamos lejos Yo le voy a decir que Papo Por lo menos en esta kill No fue porque estaba conmigo En cámaras Esperá ¿Dijiste en laboratorio? Pará Pará ¿Quién dijo eso? Zombie Zombie No sé si estaba en cámara Bueno Estábamos por eléctrico Por ahí por dos Te estoy tirando una Te estoy tirando una soga No me pegué un tiro ¿Ayuda? Yo no necesito ayudar a nadie Si a mí no me he tirado nada Pero para ir descartando Para ir descartando ¿Viste? Hay un montón de gente ¿Te la querés limpiar conmigo? Por si opilado Hay un montón de gente Del otro lado Saco dos Tienen que contar menos Yo tengo Información Más que relevante No Pará Pará ¿Qué pasa? Bueno Sí, sí Contala Contala ¿Qué pasa? Tengo Una Fuertes sospechas Y yo creo que están 100% justificadas De que es Duende ¿Por qué? Porque Solamente entramos Dos personas Al sector de la derecha ¿Ok? Donde estaba el cohete ¿Cierto? ¿Y? ¿Cierto? ¿Han visto dónde está el cohete? Sí, sí, sí ¿Ya? Entramos Duende y yo Yo Me di Me di media vuelta Hacia atrás Y di el cuerpo Y dije Oh, hay un cuerpo acá Y justo Duende Lo reportó Antes de que lo reportase yo No sé Ok Pero pará Pará Yo vi pasar a varios Hacia adentro Lo vi pasar A Milcar Era uno Que no me dejé mentir Pero tú Estabas súper cerca Del cuerpo Yo estaba ahí Y después venía alguien más Visa ¿Vos no estabas Hasta la derecha? Yo también Estaba en el laboratorio Tengo que decirlo Visa ¿Vos no estabas yendo Hacia la derecha del mapa? Arriba ¿Puede ser que haya cruzado? ¿Voy tomar en el taxi? Yo fui Yo fui para la izquierda Para la izquierda Ok, entonces no eras vos Pero bueno No, yo arregló las luces No sé qué está diciendo Yo realmente vi a Duende Encima del cuerpo A la hora de matarlo Y fue el primero Que lo robó Y fue el primero Bueno, bueno, bueno Ok Ok Yo esquipeo Pero voy a tener en cuenta La información Me suena Pero esquipeo Uhhh Se salvó Yo recién terminado Un viaje, chicos Les pido disculpas ¿Zombi? Si, te preguntaba Muy callito ¿Qué duermen? ¿Qué duermen? ¿Qué duermen? ¿Qué duermen? ¿Qué duermen? Está bien, está bien Está bien Eh, electricidad La llevé a Mirna Una señora divina Se acaba de cortar el pelo Buenísimo ¿Qué duermen? Ah, qué pesada que está ¿Qué duermen? 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 No, son unos hijos de Poo Poo Estaba Estaba en el pasillo Entre cámaras y eléctrico Me crucé a Papo En comunicación No creo que haya sido él Me crucé a Demente en Aguas Que es abajo a la izquierda Nadie tiene W40 porque está durísimo el gozo Dudo que sea él Dudo que sea él No sé si había alguien por arriba Sí, a ver, arriba estaba Yo con Papo y yo fui uno de los que Desactivó la lámina Yo estaba abriendo la puerta que estaba cerrada De electricidad, viste la entrada Ahí Qué tarea No, no, pasa que estaba en el Estaba afuera porque estaba cerrada No, no llegué a entrar en el eléctrico Estaba afuera Yo tengo que decir que estaba Papo y Duende Papo y Duende Papo y Duende ¿Cómo? Yo estaba en el eléctrico ¿Dónde estaba, amigos? Papo y Duende Papo y Duende ¿Dónde están en el eléctrico? No habla Ayúdame Mira Opa, opa, estoy motivado Sí, estaba contigo Fui para el sudeste del mapa Y me encontré con el señor Zombie Una actitud un poco sospechosa Si le soy sincero Y justo en la cual Señor Cierre el orto, por favor Hable, hable Hable, hable, hable Y de repente Se destruye la electricidad Muy sospechosamente Y yo dije Yo me quedo parado acá Afuera de esta puerta Esperando que llegue alguno más Total, no decía ni uno de dos Decía cero dos Llega alguno más Y me meto a reparar Porque zombie me va a hacer Que yo termine siendo Un muerto Y no vivo específicamente Eh Pará, pará ¿Quieres decir algo? No es electricidad, eh ¿Quieres decir algo? Es que lo estoy cubriendo Y me manda el muere Pará Yo estaba con él ahí Y había algo roto Que rompió él para mí Y jamás se arregló O sea No sé, es muy extraño Pará Yo nada No te voy a botar ni nada Pero no sé Pará, pará ¿Dónde y Popo está en eléctrico? ¿Dónde y Popo está en eléctrico? No, yo no estaba en eléctrico Yo arreglé Yo no estaba con don de un carajo De polición este No sé cuál es Ah, ok, ok Entonces no pregunto nada Yo arreglé el del otro lado Yo fui el que hice eso Y nadie más fue Voto, mucho viaje Vos, muy callado No, boludo A la radio, a la radio A la remisería full Yo salvé la vida de la nave Parece que este país Parece que este país Me parece argentino Ok, ok No hay ninguna nave No hay ninguna nave Está drogado Este barrio parece No sé, boludo Te bardean por laburar acá ¿Dónde está barrio? Nunca entendí, boludo Lo único que te digo es Llegás a estar fileteado Y ni cagando reporto el cuerpo Me voy Dos kilómetros para otro lado Te tengo miedo Eh, Visa de fantasma Termina tus tareas, please Dale Hacer tus tareas Es hacer patria A ver, Visa Sube el auto Siempre camino Flexin Por la estrellita Que la mitad Estén Déjamelo Muerta Con su Muerta Ah, son más chotas Las cámaras de acá Ah, son más chotas Son más chotas Duende, no estás muteado Te digo, por las dudas Traté de salvarlo Traté de salvarlo Aunque me pegaba tiros Y así todo Me le hicieron mierda Lo único que voy a decir Es que Por favor Quiero ese clip Quiero ese clip Son los dos ¿Cómo es que somos los dos? Espera, quedan dos Ah, bueno, Isla Está bien Porque estábamos los tres juntos Desde ronda uno Que no me viste en todo el mapa Me estás tirando Estábamos Hermano Estábamos Mirá Yo estaba en la sala de especímenes Estaba haciendo la tarea De colocar los Como es Los diamantes El cráneo Poronga ese Y yo no los vi en ningún momento Yo desconfío mucho a Milcar ¿Qué pasó? ¿Qué? Counter y Zombie Wey, 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 wey Hermano Estamos nosotros juntos Nosotros estamos completamente seguros Que no somos ninguno de los tres Porque estuvimos juntos todo el rato En esta kill Seguro que Ahora lo que hay que hacer Es que Hay que eliminar a Duende O a Milcar Y le vamos a ganar Le vamos a ganar Me gusta el tono de vos Me gusta el tono de vos Cuando vos encontraste el cuerpo ¿Quién estaba? ¿Dónde? No sé Vos no habías Alguien dijiste Que habías encontrado Cerca de un cuerpo Yo Sé que Mira Duende Fue la persona que Mató Al que yo Al que él reportó Me refiero Yo lo reporté Pero él estaba Al lado, al lado, al lado Lo juro Bueno Sí, bueno Es que no es cuestión de jurar Perdón, perdón Es muy encantado Lo que estás haciendo Sí, a Duende No, lo que pasa No, no, no Lo que pasa es que ahora No es de Ronda 1 Lo que pasa es que Zombie y Counter Dan Fede Que estuve con ellos Todo el rato Y que nosotros no tuvimos Nada que ver Pasó cuánto, como un minuto Y algo estuvimos jugando Podriste haber matado Hace un montón de tiempo Fue acusado por Papo Y Papo ahora está muerto No, no, no me acusó No me acusó Simplemente no entendía Por qué yo lo protegía Es como que lo protegía No, mira Pero deseamos Deciramos por quién Entonces Él no era asesino Zombie Yo estoy completamente seguro Que es Duende Él mató al que yo Al primero A la primera muerte De la partida Sé que la mató Yo sé quién es uno Y si Zombie Lo quisiera haber matado A Papo Cuando yo lo veía A Papo Abajo a la izquierda del mapa Lo vería Hay que eliminar a Duende Si o si hay que eliminar a Duende Yo sé quién es No me alcanzó Duende Te quise dar una chance Pero no me alcanzó No sé Ahora nos vamos a dar cuenta Hola Buenas tardes ¿Cómo les va? A Lolo Bien Bonita noche Está haciendo aquí Bonita mañana Vamos a ver Salir el sol ya Mira A esto no hay nada más Que para corroborar Lo que nosotros Estábamos haciendo Yo estoy completamente seguro Que no es Counter Yo estoy completamente seguro Que es Zombie Y ellos Duende no estás muteado Te digo Por los dudas Duende no estás muteado Te digo Por los dudas Gracias Sanawit Qué buen clip Qué buen clip En el kill anterior Ustedes dos estaban conmigo Y faltaban ellos dos Por eso Por eso te estoy diciendo Ahora El hecho A mí Yo Mira Tenía un poco de duda Porque hay que tener dudas ¿Cierto? Pero después de que dijese Que intentó salvar a Duende Y que no pudo Tengo una pregunta Conter Cuando vos llegaste Al reactor de la izquierda Arriba A la antena Llegaste primero O llegaste segundo Llegaste segundo ¿Llegaste segundo? Yo tuve que poner la mano Porque Amilcar estaba ahí Pero la mano No estaba ahí puesta Entonces Esto me cierra más Que es Amilcar Porque si Amilcar Estaba primero Yo estaba metiendo la mano Y todavía no se Había ido el saboteo Entonces También Estamos cerca De terminar con tareas ¿No? ¿O no? Sí Pero lo que pasa Es que han dado Hiertas pruebas De que Era Amilcar Y Duende Duende por la primera kill Y ahora Me cerró totalmente Cuando Amilcar Intentó salvar a Duende Al final Y se disculpó Por no haberlo podido salvar Amilcar no está hablando Está muteado No sé si sabes Amilcar Ah pará Estaba hablando Solo como un pelotudo Yo llegué segundo Vá Y yo lo intenté salvar a Duende En ningún momento Salvé a Duende ¿Sí o no Que esquipeaste el voto de Duende? Yo qué sé Nada sé amigo Jugar pegado Se me hace re de cagón ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Sí Sí No es que Iban pegados Como unas putas Se iban cogiendo No te digo la verdad Yo fui eléctrico Y de repente Me aparecieron ellos dos O sea Dio la casualidad Que nos encontramos ahí Sí Yo no tenía Ni puta idea De quién era Excepto Duende Porque Duende Lo tenía seguro En zombie Pero todos confían En alguien Confían No 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 La mandaron La mandaron Y faltan dos personas Ay Fui yo ¿Fui yo el que era maldó? Sí Yo llegué Oh me he tomado bombiza Mal ahí Están dos Están dos No no Faltan dos Faltan dos No hey Armamos de nuevo Fue Ah Era buenardo Era el malo Mata a uno Mata a uno Mata a uno Sacate la gana Sacate la gana Sacate la gana Quiero decir Por las dudas Eh Avisar que probablemente Sea la última ¿Sí? Mío Sí Mirá también Mirá también Gracias Estoy ya entrando En la hora 12 Y ya para A la verga Para Para soldar Eh duende Qué malo que sos amigo Te dije Che Cuidado duende No estás muteado A ver si no decís algo Me mataste Apenas te lo dije Loco No estaba muteado No estabas muteado Te lo juro El duende aparece El duende aparece desmuteado Pero se mutea igual No se puede Está muteado igual Yo porque escuchaba un teclado Entonces fui a Discord Pero no era el mío Es el de Visa Que ya dijo Visa Que no va No no Fui a Discord Y vi que vos no estabas muteado Y dije Ah bueno No te va a salir Muteo el micrófono Habido mil disculpas No no hay problema Eh Las tres precisas Es duro Es duro Es duro Es duro mentira Es duro mentira A Dylan no le preguntaron Nada amigo Nada Recuerdos el cuerpo Tipo no le tiré caca Nada Él dice No es él Es él Y todos confiaron Es un gremialista Es que Yo tenía cuartada Yo tenía cuartada De que nos vimos un par de veces Y no había pasado nada Hay que volver a poner el código A mí me la bajó Porque yo los maté A todos en lugares El recorte Y no que no nos encontrábamos A nadie Lo que pasa es que yo me pillé Y me pillé a los dos Que me apañaron hasta el final Me los pillé de pura suerte Sí, sí No fue planeado ni nada Nos encontramos Y empezaron a morir Alrededor de nosotros Y era como Allá Justo quedaban dos Bueno Cuidás 4.20 Estoy contento ¿Qué onda? Faltan dos No, yo no dije nada Entran a la misma ¿Es el mismo código? ¿Es el mismo código? Sí Yo tiré la hora Faltan uno No sé quién es O sea que después Todos vamos a jugar al Fall Guys, papo Exacto Ahí ¿Me escuchás? ¿Es la misma de la anterior? Exactamente, amigo Yo, tío, la verdad Mi plan es Jugar un CS Y jugar mil Fall Guys O jugar Fall Guys Y después jugar CS No sé, pero Tengo ganas de viciar ¿Cuántas horas querés clavar, papo? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? No, no, pero termino Termino ahora, eh Tipo, termino y juego Pero juego por diversión Ah, ah Jugar sin monetizar No, ni en pedo No, gracias Sí, amigo No, pero ¿cómo no va a aprovechar? Eh, bueno, mando entonces, brothers Jugar con Elvisa de nuevo, por favor A mí me dio lástima matar a Elvisa 4-20 Sí, alto el juego de puta El de marrón No, acá estáis No, no, no. No, no. ¿Estás arreglando la electricidad? ¿Estás arreglando contigo? ¿Vos estás arreglando la electricidad? Sí, sí. Contigo, de hecho. Entonces, el único que tengo sospecha es zombie que pasó hacia la sala de electricidad y se fue hacia abajo. Sí, yo hice la basura, hice el laberinto abajo, volví a la basura y estaba demente. Me vio pasar por ahí. ¿Qué me decís a mí? A mí no me va a arreglar. Es la segunda que te veo, no puede ser que no me veas. Yo no me crucé a esa persona. De mente, no te puedo creer. No, mentira, puede que sí, puede que sí, no me acuerdo, no me acuerdo. Juan, ¿cuándo entraste a la sala de electricidad? ¿Antes o después de que se cortara la luz? ¿Quién habla? Américard. Yo no entré a eléctrico. Yo te vi pasar por ahí. No, cuando vos estabas descargando información, vos te quedaste en esa misión, ¿no? Por eso, en eléctrico. Yo fui todo para abajo, nunca volví para arriba, nunca estuve arriba, después. ¿Y, Conter, vos qué estabas haciendo? Yo justamente iba a hacer una misión, a pagar la electricidad y fui a prender la luz. ¿Y dice que lo vio a Zonvira bajar? No, yo no había nadie, o sea, estaba oscuro. Sí, pero no volví yo. No, no, pero en el cuerpo, o sea, viste el cuerpo, ya había luz. Yo vi, al final, ya vi la luz. Sí, pero yo estaba abajo. Él estaba abajo, yo encontré el cuerpo que vi, vi el botón de reporte, viste. O sea, apenas pude ver el cuerpo y lo reporté. Pero yo a los únicos que vi fue a Zombie y a Conter pasar por ahí. Sí, yo después de que vos te quedaste con la misión, yo no volví a subir, me quedaba abajo. Ahí está subiendo la electricidad. De hecho, a mí que... Yo no arreglo la electricidad. No, yo estaba haciendo la misión esa de descarga, tarda media hora. Ah, entonces fue el único que prendió la otra. Sí. Hay que cuidarse, ¿eh? Usen preservativo, amigo. Falta de info, falta de info. Falta de info. Mucha teoría. Hay uno que está desmuteado. Chau, sorry. Chau, wata. Chau, sí. ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Me la pone aquí! Era el mejor lugar para ponérmela y no me la puso. ¿Y es este el asteroide? ¿Qué madre? Ah, tengo que buscar otro. Ah, mierda, acá hay planetas. ¿Y cuál es? ¿Este? ¿Este? No, ven aquí. ¿Quién está por acá? Uno rosa, ¿no? ¡No, ven aquí! Hola, buenas noches Buenas noches Puedo hacer un pequeño resumen breve Vi un cuerpo En la sala esta de comunicaciones No sé cómo se llama, donde es como una sala pequeña Con una pantalla al fondo Y literal no vi Me refiero, vi a Conter Saliendo de ahí Y bueno, no sé si de ahí Lo veis cerca, es como la persona más cerca que vi Está abajo a la derecha Haciendo la misión donde activas Una pipa de agua y sale el agua Si no, por eso realmente no tengo Ningún así sospechoso ni nada No alcanzo a ver nada Contribuyo Yo sospecho de Conter Por el hecho de que Cuando estaba por ir a arreglar La electricidad estaba ahí solo Y se cerró la puerta en frente mío Y me empezó a seguir ¿Y no hubiera sido fácil matarte ahí? Casi Porque no me llegaste a encerrar Con el pin que tenemos Te quedaste encerrado conmigo O sea, mi pantalla No, no me encerraste Y empezaste a salir corriendo con todo Y además ¿No es raro que siempre arregles la luz Vos sabiendo que Hay alguien siempre esperando Siempre arreglo la luz Siempre la arreglo La arregla siempre, Conter No, fuera de joda Entre Papo y Conter Creo que es la más arreglada de luz del universo Yo quiero decir algo A ver A ver si ayuda un poco Yo vi el cadáver de zombie justo Y cuando lo estaba por reportar Reportaron el de Beto El de zombie estaba mirando las cámaras ¿Se acuerdan cómo vienen con las tareas? Zombie vio algo que los demás no A mí me falta como una O dos Máximo A mí me faltan dos Y están a la derecha A vos Papo Una Creo que muchas pruebas dan con Conter No sé Amigo, yo puedo decir que no soy Pero si querés creer a Milkar Yo se lo digo Hubiera matado a Milkar súper fácil ahí Vizarra no habló en toda la partida Capaz que aprendió a mutearse Se aprendió a mutearse Se aprendió a mutear el Vizar No, no, perdón, boludo ¿Qué? Dale, ¿qué? No, no, te preguntaban a ver dónde andaba Así eso, más o menos Ah, no, no, no Yo no sé ni hacer las tareas, me parece Vamos a perder Y si no sabes hacer las tareas ¡Gracias! Aprendió a mutear No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Amigo Muy buenas noches Tengo Tengo un Más que nada Siento que estoy triste la verdad Porque Al frente mío me creerían Uno a veces piensa que va a ser un buen día Pero al frente De mis narices Acá van a matar a alguien Y yo creo que Ustedes ya saben Quién es Porque acabamos de No, no, no Estaba aprovechando mi mala fama aquí Porque fuimos tres a mirar el monitor Y tú ya ibas a la salida Y mataste a papá No, compa, mira Intenta dar la vuelta Por donde quiera Intenta convencerte Mira Si te quieres creer toda esa mentira Dale Pero Pídele perdón a la familia Bueno, eso es lo que quiero decir ¿Vocas mal aquí? Yo tengo algo que decir Y perdemos No, tranqui que nos vamos a votar mal Y perdemos Para empezar Se sabe Porque trabajo hace 30 años con él El compañero delantero Suele ser muy mentiroso Así que puede ser muy manipulador Pero en segunda Estuve mirando las cámaras Y conter Seguía gente nomás No hacía tareas Seguía gente Porque ya había terminado las tareas Dije me faltan dos arriba a la derecha Las terminé Y me puse a seguir A dos personas Porque ya bueno Con dos personas Me van a matar Y hay que sacar Hay que sacar a alguien Sí o sí Y tiene que salir el impostor ¿Y visa qué onda? Algo de información Visa, por favor Papo está muerto Papo está muerto Yo no voy a hacer Pobre papo Me voy a tener a lo muerto Papo te voy a vengar Te lo prometo Y me quedan un par Sí, la verdad que sí Me quedan como tres Papo te voy a vengar Tranquilo Me parece raro Porque no estamos muy lejos ¿Dónde andabas? Digamos, de la zona Donde estaban ellos Yo estaba en las cámaras Vos estabas en las cámaras ¿Y dónde reportaron el cuerpo? No lo entendí Nunca En las cámaras estaba el cuerpo ¿En las cámaras el cuerpo? Pero no estaba el cuerpo Estábamos tres personas Y se convirtió en cuerpo Cuando lo mató Cuando Conter Mira, Conter lo mató Y mira Me votó ultra rápido Mira, ni siquiera Porque te vi ¿Qué quieres que dices? Ay, no sé Porque el delantero miente muy bien No puedo dudar de ti Porque no lo mataste Es que a ver Conter no puede dudar No le puedo decir Lo de Viza es raro igual Porque si a Viza Es como que vos no lo botes a Conter Y lo botes a Conter Yo sé Yo sé ¿Qué soy raro yo? Ahora lo dejo en ustedes Tenemos todas las pruebas De hace un montón de rondas Y acá es intuición Si la perdemos La perdemos, la perdemos Muchachos Es intuición Intuición femenina Me parece raro lo de Viza La intuición femenina Malaza Malaza porque perdieron Malaza intuición femenina No me diga que la perdimos ¿La perdieron? Les dije que era el Conter La perdimos No me lo puedo creer La puta madre Yo no vi absolutamente nada En toda la partida Se la unta con miel Se la unta con miel Contra Yo solamente voy a decir Se lo deje Dios mío Dios mío No sospecha De mexicano Culo roto este Se la unta Se la unta con miel Ese weón Qué hijo de puta Yo tenía info en cámara Vino duende Y me nismió Me nismió Y me dejó hablar Y creí Como nadie me cree nada Le creí todo el mexicano Porque habla bonito Gracias Bauti19Racing Por esa suscripción Amigos Suscribieron a una banda hoy Muchas gracias A mí no me tientas Ir solo No voy Yo tampoco Yo voy solo A toda edad Yo estaba solazo Lo siento Lo siento Papo No te pude vengar La promesa que te hice No sirvió de nada Ent Escuchen Escuchen Una más Una más Ya había salido Hola Hola Una de aquí Escucha Últimas Pase lo que pase De verdad Goncho Poneme para que sea Malo yo No se puede Ahí lo configuro Así es Rale a todo Y nadie se imagina No lo voten Chicos Claro No lo voten Había cerrado el juego Doy asco ¿Estamos? 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 Yo estaba quedando en la cama Y tenía pensado Muy temprano Pero por qué el patrillo Estaba sentado hace tres horas Así que Perdón amigo Después se ha terminado Gracias Yo quiero decir Que son un grupo hermoso De personas Yo también Quiero decir algo Es la vez Que mejor la pasé Jugando este juego Y que Menos sentí Las horas Y el pasar del tiempo No le grangas Yo dije No le grangas No le grangas No tiramos nada Es mentira Es mentira Es mentira Y a veces Me voy saliendo Una alcantarilla No No hay alcantarilla Ya tiene mi voto Te tira la del taxi Pero sale la alcantarilla Los quiero mucho Ojalá ganen ustedes ¿Qué cosa avisa? Es una pregunta Ah bebe Qué lindo Qué lindo Lo que acaba de pasar Súper rápido ¿What? Charracar Si Pero murieron dos Tan rápido Todo tuyo Visa Visa Dinos ¿Se oye el juego? Eh Rep Ay Eh No Eh ¿Qué pasa? ¿Qué? No sé ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que viste? ¿Dónde estabas? ¿Lo mataste vos? ¿Qué es eso? ¿Tenés que decir algo? ¿Lo mataste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Por dónde andabas? Y Sprint muere Sí Estaba haciendo Estaba haciendo lo que tenía que hacer Nada más Pero reportaste un cadáver ¿Tocaste donde decías? Sí El naranjita El naranjita ¿Y dónde estaba? ¿Zombie? Zombie estaba ahí Me lo encontré muerto Y me apareció Me apareció un botoncito Que decía No sé Un reposito Me apareció un botón de megáforo Estaba peón Y ya está Visa ¿Qué tarea estabas haciendo? No sé cómo se llama Una que es conectar ¿Qué hacías? Los cables Los cables No sé ni cómo se llaman Los lugares Los cables en el medio Para la izquierda Para la derecha Para abajo ¿Para dónde fuiste? Para la izquierda Para la izquierda Para la izquierda Y estaba el naranja De puertos Funado Funado Que para descanso Que para descanso ¿No viste a nadie más Visa Moverse por la zona? El demente Lo vi al demente Y ¿Cómo me mataste? ¿Fue con una pistola? ¿Le cobraste el cuello? No, no Sacaste la lengua Esa filosa Y lo apuñalaste Sabés que decir La verdad Del arma Del asesinato Te puede restar Un par de años Visa Te digo para que sepas Negociémoslo O sea, acá Te queremos igual Amigo O sea De hecho Nadie Ojalá Fuera yo Me hubiera tocado de malo Porque es la última De papo Pero bueno Una más Una más Escuchame Demente Te tiró ahí El fardo Para tu lado No, pero nos cruzamos Hace una banda Con Visa Cuando prácticamente empezó Fuimos los dos Para el lado de electricidad Pero no No vi ni a son Creo que estaba El amarillo Y el naranja También Que estaba muerto ¿A quién más Vieron para ese lado? Ojo muchachos El reto Estás por ahí Es que no habla nadie El reto Yo me lo crucé Al principio Yo me lo crucé Arriba del lavatorio Yo es que pego Porque no tuve nada Que ver ahí Eh ¡No! ¡Papura! ¿Qué me gustó? ¡Papu! 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 Yo soy un juez amigo No puedo echarlo Boludo ¿Por qué me tiró A mi visa El boludo? ¡Papu! nos mataron al tachero el mejor tachero de historia por 200 pesos te lleva a Ricoyete justo lo iba a matar que tengas un buen viaje y después de esas palabras quería decir lo siguiente voy a contar mi situación estoy trabajando muy muy fuerte me quedan dos tareas estoy corriendo por todo el mapa laburando como un niño empleado al mes de hecho cuando bajaron la térmica Beto, taxista, padre amigo veo por acá cuando bajaron la térmica de hecho dije voy a seguir trayectando tareas porque en este lugar yo muchas veces tuve pesadillas de que vas a arreglar la electricidad y te matas entonces dije voy a trayectar tareas fui haciendo todas tareas me quedan dos tareas una de ellas es el oxígeno ahí fui llegué y me encontré con un amigo de toda la vida de la familia Beto padre taxista buen tipo de verdad muy buen tipo partió en dos pedazos mi duda existencial era si tenía que completar mi tarea en oxígeno para ya dejar un paso de mi finalización de tareas y luego reportar pero después pensé yo soy un tipo de confianza en esta empresa hay un amigo mío muerto en el piso es una barbaridad que siga trabajando pese a la desesperación y llamé acá para ver si alguien sabe algo no fue muy largo demasiado con la mejor no queda ni tiempo para votar yo quiero darle mis condolencias a la familia y ahora que sacamos información papo digamos o sea que dejaste para nosotros alguien vio algo o sea yo te digo que pienso te digo que pienso perdón alguien arregló la electricidad yo la arreglé yo no la arreglé yo y estaba ahí y estaba Beto y estaba Visa y estaba pero ¿cómo estaba Beto? si Beto lo fui a emplear estaba estaba en el panel de electricidad cuando la arreglé estaba en el panel por todo o sea los llevaron a un grupo nuevo no sé dónde apareció Beto pero Beto estaba en electricidad cuando la arreglé estaba Beto, Visa y alguien más ¿hace cuánto fue eso? papo está acusando mucho papo acusa mucho piensa en lo que quieran yo estoy haciendo mi tarea si me faltan dos gente ¿por qué la militar me votó a mí? y pasa fue declaración fuerte que aparezca de oxígeno de electricidad ¿cómo? no entiendo lo que están diciendo boludo ¿cómo? no entiendo lo que están spinning lo que están haciendo 4 4 ¡8 7 8 9 9 9 10 12 13 13 20 20 Gracias por ver el video.